¡Hola! He aparecido desde el corazón, he aparecido desde la oscuridad, desde la tiniebla, para contaros la verdad. Existe una raza superior, existe la civilización, existe la barbarie, existe lo salvaje, mira la luz. Mira la luz, acércate a la luz, siente la luz, siente cómo arde tu pecho, estás a punto de descubrir una verdad, y es una verdad realmente incómoda. Existen los dioses, existe la oscuridad, y cada uno tenemos dentro parte del infierno, que se nos ha dicho que está lejos. Cada uno de nosotros tenemos dentro parte de la maldad que asora al mundo, así que no nos queda otra que aceptarla, y redimirnos como siempre lo hemos hecho. Recordad, cada cosa que muere hace florecer una nueva vida. ¿De vosotros qué florecerá? ¿Qué pasa gente guapa? Hoy vamos a hablar de un clásico universal, de una obra maestra para mí, una obra que no he podido dejar de leer, una novela que me ha tenido atrapado hasta que no la he terminado, y que aún sigo rumiándola y pensando en ella cada X tiempo. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Venga, ¡vamos allá! Pero antes de empezar, no olviden suscribirse, darle al like si os ha gustado, y a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y recordad que en la cajita de la descripción tenéis mi Instagram, mi canal de Twitch donde a veces leemos y hablamos sobre literatura, y mi TikTok donde hago payasadas varias. Bueno, bueno, bonito y barato porque lo compré de segunda mano. Hoy vamos a hablar de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. En esta preciosa edición que a mí me gusta mucho, que es Tapadura, que es del País, de una colección de clásicos del siglo XX. Y tenemos a Joseph Conrad, que es un autor que me encanta y que El corazón de las tinieblas me tuvo atrapado. Realmente atrapado, lo leí en mediodía porque no podía parar de leerlo, no podía parar de leerlo. Es impresionante, tiene múltiples capas, simbolismos, tiene un fondo que es un pozo en el cual te puedes hundir y hundir y hundir y hundir y descubrir significados cada vez más impresionantes. Es un viaje realmente orgiástico, incluso podría decirlo de esta manera. No sé, entras en un éxtasis místico con la novela, o por lo menos eso me ha pasado a mí, que hace que explote tu cabeza y que se expanda en un universo ilimitado de posibilidades. Básicamente, esto me ha pasado con esta novela que se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Tengo varios, no muchos, este está entre ellos. ¿Qué contaros de esta maravillosa novela? Pues El corazón de las tinieblas tiene un aspecto que se ve a simple vista, que es una crítica al colonialismo, sobre todo europeo, hacia África. Pero esa es la fachada del edificio, por decirlo así. Dentro tiene múltiples capas y muchísimos caminos, muchísimos recovecos por los cuales te puedes perder y buscar diferentes significados. A mí, al principio, cuando leí la novela, pues la leí normal, pero llegó un momento en que llegó un pasaje en el cual hizo darme cuenta de que tenía que tomármela en serio. Y es el pasaje cuando Marlow, que es el protagonista, se va a pedir trabajo a una compañía de barcos, que se dedica a recolectar joyas y diferentes tesoros del África Negra, y por lo tanto necesitan barqueros, mercantes, etc. Y hay una escena en la que Marlow entra en el edificio de la compañía para pedir trabajo, y aparecen dos mujeres vestidas de negro, que no me acuerdo si estaban tejiendo o calculando con abacos, pero aparecían esas dos mujeres y yo me di cuenta, oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estas dos mujeres están aquí? Una más vieja y otra más joven. ¿Qué representan estas mujeres y por qué han aparecido? ¿Qué es lo que nos está contando, intentando contar Joseph Conranco todo esto? Ahí me di cuenta que tenía que leerlo con muchísima más atención de la que le estaba poniendo antes. Menos mal que me di cuenta casi al principio del libro, porque si no, madre mía, lo que me hubiese perdido. Y desde entonces iba con el bolígrafo apuntando cosas, resaltando otras, viendo alegorías, viendo fantasías, viendo ciertos misticismos que aparecen a lo largo del libro, mucho más allá de ese mensaje anticolonialista, que sí que existe y sí que es cierto. El libro trata sobre eso, sobre el viaje de Marlow al centro o al corazón de África, en busca de una especie de mesías, que es el agente comercial Kurtz. Kurtz es un agente comercial que todo el mundo habla de él como si fuese una especie de mesías, una especie de dios, alguien que trae un nuevo mensaje, la nueva palabra divina, para un nuevo mundo que se cierne sobre la humanidad, que es el mundo después del robo de tesoros de África y otros países por parte de los colonialistas. Cuando Marlow viaja, nos damos cuenta de que la supuesta belleza del colonialismo no es más que pobredumbre y putrefacción, porque casi todas las estructuras que se encargan del mantenimiento y el funcionamiento del sistema colonial están realmente podridas. Las personas que trabajan para la compañía, que se encargan de tener marfil y otros tesoros a los estados europeos, vemos que son personas deleznables, desagradables, venidas a menos, incluso drogadas, borrachas, alejadas de lo que vendría a ser la normalidad burguesa de esos tiempos, incluso la normalidad burguesa protestante, en la cual se exigía un decoro y una perfección individual incluso inasumible para muchas personas. Todo esto nos da una idea no solo de una crítica anticolonialista, sino más bien de una especie de viaje redentor hacia un nuevo hombre, porque cada vez que nos adentramos más en el África negra, cada vez que nos adentramos más en las aguas dulces del río, que son las únicas realmente que salvan, que se mantienen quietas y que agarran al protagonista con la realidad, porque el resto del paisaje, las orillas del río, la selva que envuelve el cauce, son más personajes que simplemente paisajes, y envuelven la novela y también a nuestro protagonista de un misterio terrorífico, horrible, donde más allá de la luz propia que puede tener el barco por donde navegan, solo les queda la oscuridad. Ya adentrarse en la oscuridad es peligroso si no vas a ir hasta el fondo de ella, si no vas a buscar de verdad el tesoro que esconde la oscuridad. Vemos cómo, mientras navegan, incluso el barco está en decadencia, porque es una chatarra el barco, es una especie de unión entre diferentes metales, arreglado y rearreglado después de haberse roto y reroto constantemente. El barco que les hace ir hasta el fondo, hasta el corazón de las tinieblas, es un barco que es una chatarra realmente. Entonces ese barco también representa lo que queda de civilización en medio del salvajismo, o lo que ellos considerarían la barbarie de la oscuridad del África Negra. Cuando Marlo se encuentra con Kurz, descubrimos un Kurz que nosotros nos imaginábamos, y eso lo hace muy bien Conrad, un Kurz que nosotros nos imaginábamos, o por lo menos así me lo imaginaba yo hasta encontrarme con él en la novela, como si fuese un dios fantasioso, fuerte, blanco, marfil, pelirrojo, me lo imaginaba yo, por alguna razón, alto, fuerte, con una voz firme, grave, que impusiese temor y respeto al mismo tiempo a los demás. Pero nos encontramos con un Kurz realmente enfermo, delgado, degradado, nos encontramos con la misma decadencia que hemos visto al principio, pero exacerbada, exagerada, porque ya estamos dentro del corazón de las tinieblas, ya estamos casi al final del camino, tenemos que salvar a Kurz. Si este se deja, claro. Marlo hace un viaje que yo considero redentor, un viaje iniciático hacia su propio abismo, y sale de él hecho un hombre nuevo. Cuando vuelve a la civilización, se da cuenta que la mayoría de las cosas siguen igual de decadentes, a pesar de tener cierto lustre de belleza, a pesar de que el cartón del teatro sigue siendo bello, pero lo que hay detrás es igual de horrible que lo que él ha visto. Esto es lo más interesante de la novela. No os voy a contar el final, pero el final es apoteósico. Yo entendí dos mismas versiones del final. Recordad que es una novela alegórica, simbólica, más allá de su mensaje anticolonialista, y que me ha encantado. Está muy bien escrita, es cortita, y ya os digo, os pasará como a mí. Una vez empecéis a leerla, no podréis dejar de hacerlo. Bueno, poco más tengo que decirlos sobre la novela. Es obligatoria, es lectura obligatoria. Voy a ser como un profesor de literatura. Estáis obligados a leer para aprobar el examen El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Y después de leer esta maravillosa novela, yo os recomiendo ver la adaptación que hizo Scorsese, una adaptación libre, que es la de Apocalypse Now, que relata El corazón de las tinieblas, pero en Vietnam. Y es recomendadísimo leerte el libro y justo dejar un día o dos pasar para que tú puedas pensar en el libro, ver esa película que es maravillosa, y que también creo que es una muy buena adaptación, sobre todo de los elementos alegóricos y simbólicos que representa esta maravillosa obra maestra. Así que, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, recomendadísimo. Pues ya estaría, gente guapa. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os mando millones de abrazos, millones de besos desde las tinieblas. Y espero que nos veamos en próximos vídeos. Chao, chao.